Mediante un operativo de control, servidores policiales de la Unidad de Protección de Medio Ambiente del Distrito Valle de Quijos, la madrugada del pasado lunes 15, se detiene a un camión por el presunto delito aduanero. Fausto Olivo, comandante de la Zona 2, nos da los detalles. En la vía Baeza-Quito, en el cual al percatarse la presencia de un camión, también detiene su marcha para realizar las verificaciones del contenido de su carga, a lo cual pueden encontrar que el camión tenía una carga de 1.750 licuadoras marca Oster. Al solicitarle la factura al conductor de este camión, presenta una factura en la que se detalla 620 licuadoras Oster y que tiene algunas inconsistencias en cuanto a los valores y a la suma total de estos valores, razón por la cual proceden a la detención del conductor y a la incautación de esta mercadería por presunto delito aduanero. En este caso, una persona fue detenida y puesta a órdenes de las autoridades correspondientes, quien transportaba en un camión marca Hino color blanco 1.750 licuadoras marca Oster y se presume que se estaría realizando contrabando de mercadería. Se está haciendo la respectiva investigación. La mercadería se presume procedencia colombiana, pasada por Lago Agrio, y se verificará y se investigará hasta su destino. Según la policía, en este caso, por presunta evasión tributaria, se estaría infringiendo el artículo 301 del Código Orgánico Integral Penal, que tiene una sanción con pena privativa de libertad de 3 a 5 años, multa hasta tres veces el valor en aduana de la mercadería, objeto del delito. El monto aproximado es de 85 mil dólares de acuerdo a los valores establecidos en esta documentación con la que tenemos. Lógicamente, los valores habrá que hacer un cálculo de acuerdo al costo del mercado real, pero está valorado aproximadamente en 85 mil dólares. Al momento, se encuentran realizando las investigaciones correspondientes. Se informa que las evidencias fueron ingresadas a las bodegas de la policía judicial. Ali TV, la televisión pública de Napo.